Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a San Juan Turismo. Gracias una vez más por acompañarnos desde sus hogares y por ser parte de esta propuesta. En el programa de hoy queremos contarles que los días 1, 2 y 3 de septiembre en este teatro se presentará Momento de Solo Estar, una obra de danza contemporánea netamente producida por sanjuaninos bajo la dirección artística de Silvana Moreno y la idea y dirección coreográfica de la gran bailarina Victoria Balanza junto a Diego Poblete. En esta nota a estos protagonistas les brindamos un avance. Auspician este bloque espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan. Marale Wines, calle Maurín y ruta provincial 162 Sarmiento. Reservas al 264-67-00-146 o en www.maralewines.com Bauen Suite Hotel, avenida Corrientes, 1856, teléfono 011-4370-0400, reservas, arroba bawensuit.com Bienvenido a San Juan Turismo, al Teatro del Bicentenario. Gracias por acompañarnos una vez más en esta oportunidad con la obra Momento de Solo Estar. Yo muy agradecida porque hoy puedan difundir este espectáculo que es una obra inédita, es un estreno pensado y realizado para San Juan, para este teatro. Yo les puedo decir que estoy más que feliz de formar parte de la dirección y como intérprete de la obra. Para mí es un orgullo gigante volver a estar, pisar este escenario que es maravilloso, majestuoso. Junto al coreógrafo Diego Poblete, que es un gran amigo mío. Y junto a Lucas Segovia, que es otro gran amigo mío, bailarín del Joffrey Ballet de Chicago. Bueno, también me gustaría aclarar que todo el elenco que integra Momento de Solo Estar es San Juanino. Hicimos una selección de bailarines en 350 y estamos muy felices con el elenco que se formó. Creo que va a ser un espectáculo maravilloso que no se lo pueden perder. Esto va a ser el 1, 2 y 3 de septiembre. Los esperamos, para nosotros va a ser un honor que formen parte de este espectáculo que fue pensado por San Juaninos, para San Juaninos, para nuestro teatro y con el fin de que esto pueda girar. Así que los esperamos y espero que lo disfruten, tanto como nosotros cuando lo hicimos. Soy Diego Poblete y quiero agradecer realmente el marco que este Teatro del Bicentenario nos da para poder realizar la primera obra y creación de cero, un producto 100% del teatro y para el teatro, para la sociedad y para los sanjuaninos. La verdad que es un proyecto que está pensado desde el marco geográfico hasta lo que el espectador va a ver, que es un espectáculo netamente coreográfico contemporáneo, basado un poco en la identidad cultural de raíz de nuestro folclore argentino. Por eso trazamos y decidimos partir de la geografía que nos plantea San Juan y jugar un poco con la identidad cultural a raíz de lo musical. Entonces, a partir de lo musical decidimos tomar como motor a Cuchileguizamón que cumple 100 años este año de su nacimiento y a partir de eso construir el universo musical de momento. Esta es la razón la cual nos da la posibilidad de jugar con la identidad y con los patrones que uno trae a nivel humano para construirse en la vida como individuo. Esos son los parámetros que jugamos dentro de la obra. Cómo uno viene a llornarse o cuáles son las posibilidades que uno trae impresas en su ADN para poder transmitir y trascender esto que se llama vida. Es por eso que utilizamos el espacio del Teatro del Bicentenario como si fuese una dimensión para poder jugar como si fuese una fase de vida y prepararse para llevar o ascender a otro lugar. La idea con esto es generar un producto 100% argentino y que pueda moverse por todo el país y por el mundo. Que pueda pisar escenarios a nivel nacional e internacional. Y como autor de la obra quiero agradecer al público sanjuanino por la estadía, por el hecho de la tranquilidad que brinda esta ciudad y los invito a que vengan a ver Momento el 1, 2 y 3 de septiembre acá a este maravilloso teatro. Buenas tardes, San Juan Turismo. Bueno, de nuevo en el Teatro del Bicentenario presentando la obra Momento de Solo Estar. Esta es una obra que representa un nuevo desafío para el Teatro del Bicentenario y en particular en mi rol como directora artística que también estoy haciendo la producción artística del proyecto porque este es el primer proyecto inédito que tomamos desde el teatro para producirlo en el 100%. Es una obra que le llamamos que es un estreno mundial porque de hecho es una obra original con música compuesta, con coreografía, con diseño de imagen, con vestuario, con toda la realización que está hecha en San Juan y que está hecha especialmente para esta obra. Y está pensada desde los sanjuaninos para los sanjuaninos pero también con una proyección importante. Esperamos que esta obra sea un momento con una larga trayectoria y un inicio para que esta obra la podamos disfrutar en otros ámbitos que no sean solamente el Teatro del Bicentenario. Esperamos con mucha ansiedad y con mucha expectativa ver cuál es la respuesta del público, la respuesta de la gente al momento de encontrarse con esta obra. Esta obra, si bien es una obra específicamente de danza, de danza contemporánea, sobre todo en términos de lenguaje, también trabaja el cruce de los lenguajes. Propone al espectador pararse en un lugar de reflexión y de disfrute, disfrute de lo sonoro, de lo visual, del entorno, del contexto y de lo que la obra va a proponer. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad sanjuanina que nos acompañe el 1, 2 y 3 de septiembre, 21 a 30 horas en el Teatro del Bicentenario. Momento de Solo Estás El lenguaje de los cuerpos sumergidos en el espacio 1, 2 y 3 de septiembre, 21 a 30 horas, entradas desde 100 pesos en las boleterías del Teatro. De lunes a sábados, de 10 a 20, se reciben todos los medios de pago. Teatro del Bicentenario, nuestro teatro, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan. Las siguientes firmas auspiciaron este bloque. Espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan. Marale Wines, calle Maurín y ruta provincial 162, Sarmiento. Reservas al 264-67-00-146 o en www.maralewines.com Bauen Suite Hotel, Avenida Corrientes, 1856, teléfono 011-4370-0400, reservas, arroba, bowensuite.com El día viernes pasado, los vecinos del departamento Sarmiento estuvieron celebrando su centésimo noveno aniversario. Y hoy queremos rememorar la inauguración en ese lugar de la primer bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan, Marale Wines, un emprendimiento privado que llena de orgullo a los sarmientinos. En esta inauguración, además de estar presente el intendente, Mario Martín, también estuvieron otras autoridades provinciales y el gobernador, Sergio Uñac. Vamos a la noche. Bueno, es un privilegio para la provincia de San Juan recibir inversores de esta naturaleza que rescatan una actividad tradicional que tenemos en la provincia como la vitivinicultura, pero la van ayornando con la gastronomía, con la hotelería, un emprendimiento bellísimo, una apuesta muy fuerte del sector privado. He venido a inaugurar este gran complejo Marale que mezcla una actividad tradicional con otros aspectos que en conjunto potencian al turismo, pero también he venido a quedar a disposición del gobierno hacia los empresarios, hacia esta empresa en particular, para que este emprendimiento sea el primero, que pueda expandirse, pero que también pueda replicar en otros departamentos con el mismo concepto. La verdad, muy contentos y agradecidos con este grupo empresario que ha invertido, que ha apostado en San Juan, con esta propuesta que además es la primera que tenemos en San Juan, que es una bodega con una producción importante y de muy buena calidad de vinos, pero además que incluye alojamiento, que incluye hotelería y muy buen nivel de restaurante. Una experiencia turística completa que los turistas y que también los sanjuaninos pueden venir a disfrutar y además muy amigable con el entorno, la estética de primer nivel que tiene esta bodega Marale que ofrece además estas 10 habitaciones con un paisaje maravilloso, respetuoso, con la estética de San Juan, respetando la identidad. Creo que es una experiencia única e imperdible, así que agradeciendo a esta empresa, a estos emprendedores, por brindar a San Juan y acompañando con el gobernador a través del Ministerio de Producción, Ministerio de Turismo, poder acompañar para que sigan creciendo y para que puedan haber otras propuestas similares como esta. La verdad que hoy es un día muy especial para nosotros, un día de mucha importancia en lo que tiene que ver con esta inauguración de este proyecto que hacía unos años se veía muy lejano y que hoy es una realidad. Primero felicitar a la familia por el riesgo de invertir en Sarmiento y agradecerle a su vez esa iniciativa de poder invertir en Sarmiento para que los sanjuaninos tengamos también la posibilidad de seguir fomentando a todos los niveles el turismo. Creo que lo podemos fomentar desde un camping hasta este nivel de cuatro estrellas. Así que, bueno, muy contento. También felicitar al gobierno de la provincia por el apoyo a estos empresarios y más que contento nosotros los sanjuaninos porque esto nos genera mano de obra, nos genera inversiones, visita que nos conozca a Sarmiento y para mí con eso cerramos todo. El hotel cuenta con una capacidad de diez habitaciones, cuatro habitaciones en el primer piso y seis habitaciones en el segundo piso. Todo con un excelente confort y con una excelente vista a los viñedos, al paisaje natural de San Juan y de Sarmiento. Bueno, muy orgulloso de estar inaugurando hoy esto que creemos que va a ser un puntapié, un paso más en lo que es el desarrollo del no turismo en San Juan. Y bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, algo que me quedo por decir es que estamos muy confiados y somos muy conscientes de que si todos nuestros colegas trabajamos en conjunto y de la mano de nuestro gobierno, nuestro gobierno provincial, podemos lograr que haya mucho más emprendimiento de este tipo en San Juan y así tener una excelente ruta del vino. Así que, bueno, muchas gracias por venir otra vez y bueno, invitar a todo el público, tanto sanjuaninos, extranjeros, de la Argentina, todo el mundo, que visite nuestra página, nuestra fanpage en Facebook, que es Marales Wines. Ahí están todos los números para reserva de hotel, para reserva de restaurante. Toda la información que necesiten está en esa página. Así que muchas gracias por venir y muy agradecido de que estén acá. Cuando visite Difunta Correa, concurra a Hostería Vallecito, confitería, comedor, hospedaje, especialidad en chivito a la llama, aire acondicionado, Hostería Vallecito en Difunta Correa, Mar Flor, sabores originarios, artesanía hecha con amor, Astica Valle Fértil, teléfono 2646-492-046. Camping Agua Negra, posadas, camping, restaurante, proveeduría, eventos, estacionamiento, fútbol, quinchos y parrilleros. San Roque, Ruta 40, Hachal, teléfono 264-527-4450. Disfrute Hachal. Gestión, Miguel Vega, Intendente. Hachal, avanza. Valle Fértil, tiene ese no sé qué que enamora. Municipalidad de Valle Fértil, gestión, Omar Ortiz. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Hospedaje Osito. Para familias, viajeros y turistas. Departamentos totalmente equipados, con TV, Wi-Fi, aire acondicionado. Avenida Verastain, 367 Sur. Consultas y reservas al 264-492-1505, 264-43-1244 y 264-440-5308. Osito. Supermarket El Cuquito, de Daniel Millán y familia. El más completo de Valle Fértil, los mejores precios y toda la línea para celíacos. Comestibles en general, fiambrería, frutas y verduras, forrajes, bazar, gas envasado, artículos de limpieza, perfumería y muchísimo más. Rivadavia 1058, a media cuadra de Plaza Departamental, teléfono 2646-420-055 y 154-53-86-86, San Agustín de Valle Fértil. En el dique de Ullum, no deje de visitar el Parador del Lago, ex Castillito. Bebidas, minutas, golosinas, hielo, leña, semitas y pan casero. Todo para el deportista. Playa de estacionamiento, seguridad y la mejor iluminación. Y ahora, para vacaciones de invierno, inauguramos el nuevo salón cerrado, el Parador del Lago. Es Castillito, ubicado en el ingreso al Perilago. Hualtapicum Apar Hotel, un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos. Sarmiento 749, teléfono 0264-7420-774 Hachal, San Juan. Hualtapicum Apar Hotel. Aventurate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión Mario Martín, Intendente. En este tercer bloque, el señor Intendente del Departamento Sarmiento, Mario Martín, nos hablará del proyecto y la importancia de desarrollar el turismo en Sarmiento. Lo vemos. En primer lugar, quiero agradecer la visita de ustedes a este hermoso programa, San Juan Turismo, que permite que los demás sanjuaninos de otros departamentos, departamentos de capital, lo más urbano, puedan conocer otros departamentos más rurales, más justicos, por decirlo de alguna manera, para que puedan disfrutar también de los lugares nuestros. En este caso, queremos fortalecer el turismo en Sarmiento. ¿De qué manera? Hemos trazado alguna serie de tareas que van a permitir que nuestras propuestas sean conocidas para que los sanjuaninos nos puedan visitar. por eso hemos tratado hoy de poder dar a conocer un tríptico, que es este, que se llama Sarmiento, cruzar el portal y descubrirlo, en donde ponemos las fotos de los distritos de Pedernal, retamientos, Cieneguita, lugares, la verdad, muy antiguos como retamientos, que hay caserones de muchísimos de años. Fueron los primeros caserones que se realizaron en el tema de la estación de ferrocarril cuando se estaban realizando las obras. Entonces, bueno, tenemos mucho que mostrar. Queremos este año dar a conocer Sarmiento para que los puntos que nosotros queremos proponer a los demás sanjuaninos que nos visiten, que conozcan Pedernal, que conozcan de Ibizadero, que conozcan la ruta, un camino del vino. Tenemos que adaptarnos a las épocas. Hoy el turismo es la industria sin chimenea y queremos que este tren del turismo no quedar bajo el tren, sino subirnos a ese tren para mostrar porque también es una ayuda económica, también es un ingreso económico para las familias que pueden vivir del turismo y creo que nosotros como gobierno tenemos también la gran responsabilidad de buscar las herramientas necesarias para ofrecerle a esa gente que quiere vivir del turismo, de alquiler de los caballos, de alquiler de bicicletas, de vender su producto artesanal, ¿no? como dulces, como hay gente que fabrica monturas y otros cientos, ¿no? de artesanos que tienen la posibilidad hoy de ofrecer sus productos entonces queremos nosotros como gobierno darle las herramientas para que ellos sean un ingreso económico también y a su vez nosotros poder dar a conocer cada vez más nuestros lindos lugares porque son la verdad de montaña son lugares de agua, de río, de nacederos de mucho paisaje de mucha energía y creo que la única manera es darlo a conocer hacer una gran campaña publicitaria a través de los distintos medios para que los sanjoninos conozcan Sarmiento es una tarea un desafío grande queremos que ese resultado sea lo más lo más óptimo posible y a partir de eso generar todas las condiciones para ofrecer cabañas ofrecer atenciones primarias digamos del turismo básicas porque a veces son turismos no del turismo no están de muchos días sino es del turismo de día del diario de un día domingo o de un fin de semana sabe domingo son son poquitos días pero queremos estar a la altura de las circunstancias para ofrecer comodidades como las cabañas y diversiones el espacio de recreación necesario para que eso sea atractivo ¿no? para la gente que nos visite y a partir de eso seguir creyendo en este turismo de los sanjuaninos y por qué no que sean de otras provincias que es un camino largo no que recorrer pero tenemos que pensar en ese sentido que tenemos que trabajar fuerte firme y con un desafío por delante importante así que bueno nosotros siempre agradecemos al gobierno de la provincia que nos apoya mucho también para que podamos implementar hay un proyecto de turismo de aportes que tienen que ver con unos proyectos ¿no? que pueden realizar las personas los particulares que pueden acceder hasta 125 mil pesos de los cuales el 60% los pone el gobierno provincial el 20% los pone el municipio y el otro 20% queda a cargo del particular así que estamos con mucha ilusión mucha esperanza para que este año sea un año importante en lo que se refiere a todo lo que tenga que ver con el tema turístico el sarmiento el sarmiento es un es el portal de de san juan el que viene el que viene desde Mendoza pasa primero por sarmiento el que viene también de turismo del centro del país tiene que salir pasa por sarmiento entonces tenemos también la gran tarea de que la vida el tema de agua cada vez esté más linda para mostrar porque es nuestra cara nuestra imagen hacia afuera así que vamos a trabajar también mucho en el tema de ingreso de mejorar y embellecer el ingreso a la villa y también vamos a fortalecer eso de que veníamos hablando de que esa herramienta de tener todo a disposición del turista para que pueda acceder a toda la información desde el gobierno municipal cuando visite difunta correa concurra a hostería vallecito confitería comedor hospedaje especialidad en chivito a la llama aire acondicionado hostería vallecito en difunta correa mar flor sabores originarios artesanía hecha con amor astica valle fértil teléfono 2646 492046 camping agua negra posadas camping restaurante proveeduría eventos estacionamiento fútbol quinchos y parrilleros san roque ruta 40 jachal teléfono 264 527 4450 disfrute jachal gestión miguel vega intendente jachal avanza valle fértil tiene ese no sé qué que enamora municipalidad de valle fértil gestión omar ortiz hotel termas pismanta piletones de inmersión de agua termal de 38 44 grados sauna ducha escocesa baño vapor comidas regionales típicas y menú vegetariano reservas al 02647 497 091 iglesia san juan hospedaje osito para familias viajeros y turistas departamentos totalmente equipados con tv wifi aire acondicionado avenida berastain 367 sur consultas y reservas al 264 492 1505 264 43 1244 y 264 440 53 08 osito supermarket el cuquito de daniel millán y familia el más completo de valle fértil los mejores precios y toda la línea para celíacos comestibles en general fiambrería frutas y verduras forrajes bazar gas envasado artículos de limpieza perfumería y muchísimo más ribadavia 1058 a media cuadra de plaza departamental teléfono 2646 420 055 y 154 53 86 86 san agustín de valle fértil en el dique de uyum no deje de visitar el parador del lago ex castillito bebidas minutas golosinas hielo leña semitas y pan casero todo para el deportista playa de estacionamiento seguridad y la mejor iluminación y ahora para vacaciones de invierno inauguramos el nuevo salón cerrado el parador del lago es castillito ubicado en el ingreso al perilago hualtapicum apar hotel un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos sarmiento 749 teléfono 0264 74 20 774 jachal san juan hualtapicum apar hotel aventurate disfruta vivi sarmiento gestion mario martin intendente seguimos promocionando el parque provincial Ichigualasto que pronto comenzará con nuevas obras para mejorar las instalaciones del lugar en medio en medio del desierto abrir en par las puertas buenas tardes a toda la gran teleaudiencia de TeleSol y continuando con este ciclo de difusión del parque provincial Ichigualasto vamos a hablar un poco de la secuencia del periodo triásico de la era mesozoica pero antes me gustaría agradecer cada uno de los mensajes cada una de las felicitaciones cada una de las apreciaciones que han llegado tanto acá al parque como a la producción de este canal sobre este programa que la verdad que nos pone muy contentos y nos ayuda a seguir adelante en cada una de estas inquietudes ahora si les voy a pasar a comentar con respecto a la importancia científica de este lugar como ya lo veníamos mencionando en otros programas y otros compañeros también hablaban del tema en realidad Ichigualasto la característica científica fundamental es que se encuentra toda la secuencia completa del periodo triásico de la era mesozoica es decir triásico superior triásico medio y triásico inferior hace 75 millones de años atrás a raíz del afloramiento de la cordillera de los Andes van a aflorar siete capas de la corteza terrestre llamadas técnicamente formaciones dentro de cada una de esas formaciones van a venir una gran cantidad de restos fósiles de plantas y de animales que ahora van a ser objeto de estudios por geólogos biólogos y paleontólogos de todo el mundo para poder interpretar un poco ese concepto lo vamos a hacer a través de un ejemplo si tomamos un paquete de galletas de agua sacamos el envoltorio ponemos siete galletitas una sobre la otra cada galletita nos va a representar una capa de la corteza terrestre empujamos desde abajo como empujó la cordillera al llegar acá arriba la primera galletita se desplaza hacia atrás formación talampaya seguimos empujando otra galletita formación chañares seguimos empujando otra galletita formación los colorados y así sucesivamente formación ichigualasto formación tarajados y formación chichusca al quedar al descubierto lo que originariamente estaba una sobre la otra es mucho más fácil que sean objeto de estudio esa es la importancia científica de este lugar único en el mundo y que lo tenemos nosotros los sanjuaninos en el parque provincial ichigualasto en el departamento de Valleferte y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy quiero agradecer a Catalina de Melisa Celedón por la ropa y accesorios no olviden visitarla en Paseo Este Open Mall Local 14 en Avenida Ignacio de la Rosa antes de Rastreador Calibas nos volveremos a encontrar Dios Mediante el próximo domingo a partir de las 13 horas hasta entonces